¿Eres alumno o egresado de nuestra facultad y estás en busca de empleo? Forma parte de las mejores empresas e instituciones públicas y privadas del estado de Morelos. Sabemos que conseguir un empleo actualmente constituye un gran reto y un gran desafío. Es por ello que la Facultad de Contaduría, Administración e Informática pone a tu alcance el programa de empleabilidad a través de la Bolsa de Trabajo. A través de nuestra Bolsa de Trabajo se difunden las ofertas laborales de las mejores empresas e instituciones públicas y privadas del estado de Morelos. No pierdas más tu tiempo. Visita nuestra Bolsa de Trabajo. Por una facultad innovadora, creando un futuro sostenible.